Bienvenidos al resumen de noticias más importantes de la semana. Estados Unidos. Se crearon 943.000 empleos. A pesar del mayor aumento en 11 meses, falta recuperar 5.700.000 de los 22 millones de puestos de trabajo que se perdieron entre marzo y abril del 2020. Durante el mes de julio se crearon 943.000 puestos de trabajo, el mayor incremento en 11 meses, y la tasa de desocupación cayó del 5,9% en junio al 5,4%. El mercado del trabajo sigue mejorando, pero todavía le falta recuperar. De todas maneras, la clave está en que la expansión de la economía continúe y que la variante delta no la interrumpa. Los analistas proyectan que en los próximos meses se creará en promedio unos 600.000 empleos por mes. Argentina. Planea la cumbre climática de América Latina para el próximo mes. Dicho país planea albergar una cumbre en septiembre para reunir a los líderes de América Latina y el Caribe en un esfuerzo por construir una estrategia regional unida para combatir el cambio climático en las conversaciones globales de noviembre. Brasil. El mercado espera más inflación. Las estimaciones de inflación para este año vuelven a subir. Así, el incremento del índice de precios del consumidor amplio pasó de 6,79% a 6,88%, muy por encima de la meta de la inflación, del 3,75%, pero bajaría a 3,85% en el 2022. En ese contexto, la tasa CELIX actualmente es del 5,25% y cerraría el año en 7,25%, un cuarto del punto más que en la proyección de la semana pasada, mientras que el mercado mantuvo la cotización esperada para el dólar a fines del 2021 en 5,10 reales, levemente por debajo de su nivel actual. China. Se aceleró la suba de los precios a los productores en China. En julio, los precios a los productores en China tuvieron el mayor registro desde el 2008. En julio, el índice de los precios de los productos en China subió un 9% anual, impulsado por la alza del petróleo. Así se trató el mayor registro desde septiembre del 2008. En términos intermenciales, el incremento fue del 0,5%, mientras que en junio había sido del 0,3% y del 8,8% frente al mismo mes del año pasado. Un dato positivo es que la suba de los precios a los productores no se trasladó a los consumidores. El índice de los precios al consumidor subió 1,0% anual en julio, mientras que el mes anterior lo había hecho al 1,1%, registrando además una caída en los precios de los alimentos. Bitcoin. La criptomoneda alcanza máximos desde mayo y los analistas especulan que podrá superar los 50.000 dólares. El Bitcoin se recupera de la fuerte caída que tuvo en los últimos meses, después de haber perforado la barrera de los 30.000 dólares. Este lunes superó los 46.000 dólares, creció casi un 5,8% y alcanzó un nuevo máximo para los últimos tres meses. Mientras tanto, el Congreso de los Estados Unidos define si avanza con imponer un gravamen impositivo sobre las operaciones con criptoactivos y los analistas especulan que la cotización puede volver a superar los 50.000 dólares. Estas fueron las noticias más importantes de la semana.